¡Suscríbete al canal! Nos volvemos a saludar, gracias al Oso por la invitación a su programa personal y contento, un poco a explicar, intentar, que no es lo mío, pero... Bueno, vamos a ver. Masi ganó la primera carrera de campeonato FIM que hemos disputado en Xeste y hoy estamos en Motorland, es la segunda carrera del FIM y sobre un mapa, Masi nos va a explicar un poquito la vuelta de cómo lo hace aquí a Motorland. Así que nada Masi, dale caña y a ver si lo hacemos en 1.52. En 1.54. En 1.53, esperen mañana. Venga, mañana vamos a intentar el 53. Bueno, salimos a la recta principal en tercera, tomamos cuarta, aproximadamente después del arco de meta, un poco más allá podemos frenar. Bueno, frenamos, bajamos dos marchas, idealmente tratamos de llegar a frenar por encima casi del piano para poder retrasar lo más posible la entrada de la curva 1. Es importante parar muy bien la moto para poder quedar de mitad de la pista para afuera, o sea hacia la izquierda para nuevamente tomar una curva de derecha en subida. Mucho gas, mucho gas rapidito ahí ¿no? Casi a tope una vez que ponemos la moto derecha que podemos salir y enderezar un poco la moto para poder de la mitad de la pista para acá como te digo que es muy importante poder volver a cerrar, tomar el piano interno en la curva 2 pero con mucho gas poder subir aquí y casi llegar a una calle de circulación de una pista alternativa. Tocar la callecita ahí ¿no? Que eso nos marca muy bien como si estamos haciendo bien o no la pista. Esto nos va a permitir poder hacer una curva 3 muy rápida porque vamos a estar muy abiertos y eso nos va a permitir no irnos extremadamente abiertos. A un metro del piano. Aproximadamente a un metro del piano. Aceleramos muy bien pero lo importante es quedar aquí muy a la derecha para luego la curva 4 hacerla en el fondo con la moto lo menos inclinada posible. Lo más derecho porque luego de eso viene un frenaje que es muy fuerte una curva de segunda en la cual hay que parar muy bien la moto. Parando bien la moto aquí podemos apuntar haciendo parecido aquí a la curva 1 de mitad de pista ojalá casi lo más abierto para esta curva poder hacerla casi a full gas. Idealmente es 100% acelerador y aquí hay muchísimo tiempo. Tenemos un frenaje de segunda en la cual hay que retrasar mucho la curva porque luego de eso viene una recta larga. Hay que entrar tarde aquí. Y de muchos gas sostenidos por lo cual en esta curva no vamos a intentar ganar el tiempo sino que frenar muy afuera y luego poder entrar al piano a la parte más interna pero ya con la moto derecha para acelerar lo más rápido posible. Y luego volver a subirse al piano pero a mucha velocidad. Luego metemos tercera. Bajamos a segunda. Tenemos como... Una línea. El piano, ¿no? Como referencia de frenaje tenemos el piano. Comenzando el piano podemos frenar. Si bien no estiramos mucho el frenaje porque es importante entrar muy bien armado al sacacorchos con la moto bien puesta para poder hacer piano, dar un toque de gas y nuevamente piano hacia la izquierda. Es importante aquí también frenar un poco para poder quedar bien por dentro porque luego de esto viene una aceleración muy fuerte en la cual hay que abrirse muchísimo pero haciendo bien esta curva y quedando bien por dentro te permite poder acelerar fuerte. Y que la moto sola vaya para afuera con mucha velocidad. Y vamos por el piano. Muy a la derecha. Continuamos por el piano, ¿no? Continuamos casi por el piano. Luego retrasamos mucho este punto de la curva que es muy importante para poder hacer esta salida a una recta muy rápido. En el fondo, ¿cómo? Si apuramos mucho acá nos vamos a ir al piano y vamos a perder la aceleración de una recta que se llega a quinta. O sea, muchísimo tiempo. Retrasamos acá, salimos muy fuerte, entramos al piano interno, salimos tercera, cuarta, quinta. Ocupamos más o menos el cartel de 150 de referencia de frenaje. Aquí frenamos en el 150. Aquí hay un cartel, bueno, lo pone por dentro, ¿no? 150. Aquí hay un cartelito, pues justo ahí es donde empezamos a frenar. Esa es una referencia muy buena porque esta es una curva muy ciega donde no vemos el final de... Sí. Es ciego todo esto, es en subida, aquí corona, es ciego y no vemos dónde vamos a parar. Y hay que frenar muy fuerte, además de ser ciego tenemos que saber frenar fuerte porque se viene la curva. Y es una curva casi, podría ser, en la cual hay que frenar la moto para poder entrar nuevamente casi el cuerpo por todo el piano lo más adentro posible. Hay un bache bastante... Sí, la idea es poder pasar casi por el bache. Yo creo que la curva perfecta, de hecho, es poder sentir ese bachecito que hay para poder quedar muy adentro de la curva, poder acelerar y quedar cómodo en toda esta transición de acá. O sea, de nuevo se repite un poco el concepto de la pista, de no aprovechar toda la pista, pero sí preparar muy bien una curva que es muy rápida y ciega. Hay que que pegase muy a la izquierda entonces, ¿no? Sí. Yo la estoy haciendo en tercera, pero dependiendo del desarrollo y el paso por curva, también puede ser en segunda y luego tercera. Esta es una curva muy rápida. Aquí tenemos un piano que se puede aprovechar muchísimo porque es un piano liso en el cual podemos frenar muy bien por encima de él. Y esto, frenando por encima, nos va a dar una lanzada a la curva desde más fuera. Y que en este punto, que es una curva muy cerrada nuevamente, nos va a permitir entrar mucho mejor. Este punto de la curva, de aquí a aquí, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una recta muy larga. ¿Qué priorizamos? La recta. Claro. Si tenemos que perder medio segundo aquí, para poder salir más rápido acá, vamos a ganar un segundo, por ejemplo. Es un poco exagerado lo que digo, pero... Sí, para entenderlo está bien. Pero aquí tratamos de entrar bien por dentro, no abrirse mucho. Y en este punto, de la curva, hay que casi frenar mucho y parar bastante la moto. ¿Vale? Nuevamente, aquí, no muy rápido, no exageradamente dando gas, ni apurándose en este punto. En este punto, en el fondo, poner bien la moto, ponerla bien derecha, hacer el gesto técnico de levantar la moto para poder aquí acelerar muy fuerte. Y decidido. O sea, en el fondo, que uno haga así, no soltarlo, hasta ir en sexta, hasta aproximadamente 2.95, 2.98, que es la velocidad que estamos teniendo. Aquí pasamos las seis marchas, aprovechamos todo el desarrollo de la moto, frenamos aproximadamente en el 200, que eso ya es un frenaje bastante exigente, en el cual bajamos tres cambios y tenemos un curvón en el cual, no lo parece, pero hay muchísimo tiempo. Un curvón que... Muy difícil, además, de mucho valor. Es un curvón que es rapidísimo, que debe venir a casi 300, hay que bajar tres marchas, frenando en bajada, que es muy rápido, y una entrada que te permita hacerlo muy rápido, pero luego la curva se cierra. O sea que hay que saber, en el fondo, esta curva triangularla muy bien para hacerla lo más rápido posible. En el fondo, aquí muy abierto, llegamos a este punto interno de la curva, aprovechamos el paso por curva que traemos de la recta, no pararla mucho, para luego llegar a este punto de la curva y, como lo dije, triangularla. Para aquí, ojalá pasar casi por arriba del piano, para lograr en tercera la mejor aceleración posible. Tampoco vale mucho apurarse mucho en este punto de la curva, porque la aceleración tiene que ser perfecta y a 100%. A 100% y salir ya enfilado hacia la recta. En motos de 1000 no es tan importante hacer un paso de curva exageradamente rápido, porque si perdemos la aceleración, vamos a perder muchos kilómetros por hora en la recta. Hay que agobiarse poco, sobre todo en este circuito, hay que agobiarse poco con las curvas que tiene, para luego salir lanzado a las rectas. Es muy importante. Pues nada. Y nada, esta es una curva que hay muchísimo tiempo, lo estuvimos mirando ahora justamente con la telemetría de Dani Rivas y veíamos como el valor que realmente tenía él para poder hacer la curva esta, que de momento la hace más follado que todos, que yo, que Barragán. Bueno, Dani ha sido especial siempre, así que, pues nada, muchísimas gracias por este detallazo. Bueno, pues nada, esperemos que les sirva y que haya gente que admire lo que hacemos. Seguro que vamos a aprender muchísimo, cada uno a su nivel. Un poco tomando esta información y luego practicándolo en la pista, créeme que se nota. Poder ir por el sitio, más que ir excesivamente rápido, es muy importante, especialmente en este circuito. Bueno, antes en la salida al segundo entrenamiento libre, he ido detrás de una vuelta que me ha dejado y vamos a ver un poquito todo lo que nos ha explicado. Así que, aquí os dejo con el vídeo. Muchas gracias, tío. Bueno, acabamos de ver la entrevista que tuvimos con Masi. Y recordaros que es el actual líder del campeonato Fincep. Y bueno, no tengo otras palabras nada más que agradecerle este detalle que ha tenido con nosotros. Ahora vamos a darle una vuelta detrás de él. Tener en cuenta que, lógicamente, va mucho más despacio para que yo pueda seguirle, poder grabarle. Muy buenas Masi, ahí nos saluda. Y bueno, pues eso, va por la trazada, que es lo que está explicándonos sobre el papel en el vídeo. Y bueno, disfrutar de él. Y ojalá que en Momelo, pues podamos hacer lo mismo y esté dispuesto para que nos podamos aprender todos de este pedazo de piloto. Muchísimas gracias y aquí lo tenéis. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos